¡Que objetivo! ¡Que! 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 ¡Uy! ¡Se hagan la miedo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Está fluyendo el malo! ¡Para ver! ¡Oye! ¡Los tres fucitos combinados! ¡La vió! ¡No! 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 ¡Que lo me digo! ¡Está reviendo! ¡Ena celeste! ¡Este tema va muy como loco! Hace un rato se hizo 6 kills, loco Si, huevo Desea a ver, huevo Mijas, yo solo les quiero decir que Teo es el jugador mas supervalorado del equipo Realmente debería ser un ambitivo Que te crea eso De hecho, el juego de medico Puta, eso nadie tiene En su equipo nadie tiene un medico Nosotros tenemos al Teo Teo juega de medico Si, huevo Enemigo entrando en el area Nooo lo que te hicieron Me llevo, me llevo Me llevo, me llevo Me llevo, me llevo La pistola hay que ver Jejejeje Que huele a ver Miembro del pelo sonre desplegado Juu Venga abajo, esta... Hijo de puta Miembro del pelo sonre desplegado Si, huevo Buenas Jajaja En la tienda, en la tienda liaison Ya por cierto Ya, tengo una fila Tienes en la tienda Atwiː En la tierra Y aunque no me llevo Me llevo en el nai pero no sei adjusting Tufa enemigo activo Yo no tengo malas kit Curren No perdamos terreno Adelante a un aval, justo el aval es que me falta o no se que este arma me quita esta buena compratelo, compratelo, compratelo esta buena esta buena No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, tengo que comprar unas balitas, se esta moviendo contacto visual 2, 2, 2, 3, 6 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 segundo piso, segundo piso segundo piso en la guerra no hay premios para el segundo lugar olviden eso último mira se metió ahí vamos a la nueva zona segura tengo una cerquita baja de uno se esta reviviendo dale 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 se empate se empate se empate queda uno queda uno queda uno queda uno queda uno queda uno no no se lo diga nada no 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 Bien, 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 bien. Abastido. Un martesio. Ay Dios. Otro... Otro patán. Otro patán. No, son dos... son dos. Están en el consorso de aquí. Están moviendo. Cuál es el jam, eh? Hay unos tres. Una bala, está roto. Oh no, no hay uno. Deja de pipiar y acuérdame, rata. Están los cuatro ahí. Qué verga, no vale. Miren un grande, mi querido amigo. Una bestia de los huevos. Más rata aquí. Ahí tiene que ser más estúpido que lo decimos. Jajaja. 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 Un trato de carroñero localizado. Morido. Un trato de carroñero localizado. Señal, está ahí quien le rotó. ¡Ve desplegando! Ahora, mi chica, que mañana voy a estar vendiendo aquí delante. Los refuerzos están en cambio. Un trato de carroñero localizado. ¡Sí! Voy a saber y me ciita. ¡L � cut! ...el enemigo disparando subidas. Aquí voy a ver. Los refuerzos están en camino. Al siguiente objetivo. Caza aproximándose. Zona segura reubicada. Son pretun-lut, son pretun-lut, son pretun-lut Y estoy avanzando, v selon el enemigo activo vender 강 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tracking in him. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a ver con el dejo. Que del paro. Ahí, ahí. Nuestro inhibidor de radar está en línea. Contrato incumplido. Nos vamos andando juntos. Hola, ahí, cabrón. Tormir. Estamos en el final. Se desactivó el resurgimiento. Tracking enemy. Casa aproximándose. Zona segura reubicada. El enemigo me dispara. Uff. Les vi gente aquí arriba. 30 metros. Tenemos gente por aquí. Tengo un subfusil aquí. Sí. Me escucha, me escucha, me escucha. Me escucha, me escucha, me escucha. No, 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 no. No, 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 no. Ese serpenteante es una verga. No, 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 no. Después de aquí, sí, yo creo. No tengo un subfusil aquí para acá. No, 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 no. Lo vivo. Un subfusil aquí. ¿Cuál es el subfusil? A ver, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, me escucha, no. Aniquilados, aniquilados acá, aniquilados acá Avanzando hacia el enemigo Están varios ahí, pero están varios Están varios de ellos, quieren morir Aquí va Tiene otraка con los monństos Conecteos, un autent頭 Están conectados, están conectados Voy bajo una seguridad, yo me voy a dejar de más Un poquito, no quiero joder Tengo otro caso, tengo otro caso, tengo otro caso Otra en la calle, en la calle, en la calle Puedes de con eso, puedes de con eso, puedes de con eso Reviven, reviven, puedes que reviven Este está bien empezando por aquí Pero me estoy viendo empezando unos al parqueo 20 metros de la calle El camino, el camino Si, 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 si Abacido, agach Este appearing en las Hierca Heyo, bro Que hombre ... Que hombre Estoy decidendo especial Jajaja Más daño que tu pana No, anda, ve este niño Uy no se ve ni el mapa Viene, viene, viene Aguante, va, Dios Chabro, mach, chabro, mach Chabro, mach, chabro, mach Ay, ay, ay ¡La cola! ¡La cola! Disparale disparale. Estoy muerto ya Ay, ya morí ya Yo creo que te va a dar mi mano No te den más que no Corre, corre, corre A mi también Cumpo a nuevo Se dio Son dos Es gira muy clara Tato contra dos Visiten el sitio Si les están ustedes ponen por el mejor posición si me ganan Que este este de la ver, cabrón Cuanto es rellido, eh No tengo idea, a mí, creo que a todo el equipo A 2 cabrón Ahorita contra 3 contra 2, ¿no? Arriba, bro. Arriba. ¿Todo contra 3? Ya se han proclamado. Ya se han proclamado. Ya se han proclamado. Ya se han proclamado. Seguro esta puro. Está en el gran, Simón. Está en el gran. Está en el gran. Simón. ¡Buenos! 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 ¡Qué hombres! Fue como chuchas dando a Simón Aquino. ¡Fue como chuchas! Sí. ¡Buenos! Esa es la del navetel. Es grande. Es roto. Oigan, es un plefecho de esta puta困ia que se llama Domenico Humarrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!